Cuatro obreros en China salvaron a los residentes de un edificio envuelto en llamas. La mayoría de los vecinos habían escapado, pero algunos quedaron atrapados en los pisos superiores donde los bomberos no podían alcanzarlos. Por eso los trabajadores que estaban limpiando las paredes bajaron con sus sogas por la fachada y recogieron así a los residentes que habían salido al balcón desesperados. Gracias a ellos no hubo víctimas que lamentar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.